Es que tienes que sacar desde el gobierno, vato. Tienes que sacar desde el gobierno y tienes que sacar desde la industria. ¿Pero sacar qué? Culpables. Ok. Ajá. Primero, para empezar, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué estamos haciendo mal? Porque ahorita el etiquetado nutrimental ha sido una bomba, más que nada, para la industria. Y es algo que se hizo no para afectar a la industria, es algo que se hizo para ayudar a la población. Que ya se habían inventado estrategias, como el impuesto sobre la carga calórica. La cantidad de azúcares añadidos, la cantidad de, por ejemplo, endulcorantes, que es el Esplenda, la Stevia. Entonces, ya se habían inventado estrategias que la industria ya había hecho como evadir, como sacarle la vuelta. Sí, como lo de la leche, que le cambiaron el nombre a leche a producto lácteo. Que es producto lácteo. Incluso la leche de almendra ya no es leche de almendra, es bebida de almendra. Y la de coco es bebida de coco y todas las de soya es bebida de soya. Ya no la puedes manejar como leche, porque no es leche. Porque ya entró en otra categoría. Ajá, no es un lácteo. Sin embargo, la gente sigue consumiéndolos, independientemente de que sea leche o no. Así es. Y pues mira, nosotros, el mexicano, tenemos la costumbre de meter dos carbohidratos en un tiempo de comida. Eso es lo que voy. Por ejemplo, tenemos el guisado, que es la proteína de carne. También somos muy carnívoros. Sí. Y siempre es arroz y tortilla. Ok. O sopa de fideos y tortilla. O sea, hay dos carbohidratos siempre. O la cebada, que también es un carbohidrato. Ok. Entonces, siempre... Por ejemplo, aquí en Sinaloa, la barbacoa. La barbacoa tiene papa, tiene frijol, que tiene muchos carbohidratos. Tiene tortilla, tiene sopa fría. Tiene todo. Y luego lo tomas con coca. Y tortillas. Sí, sí. Y pastel, para rematar. Sí, porque es en fiesta, ¿no? Sí, sí, claro. Y viejitas y cacahuates, ¿no? Sí. Entonces, ya los... Eso es algo... Es un problema de los mexicanos. Sí, sí. Generamos un gen que se llama el gen azteca, que los gringos le pusieron así. Ok. Realmente, que es la predisposición. Cuando tú estás a una... Cuando tú eres predispuesto, es qué tanto estás como para generar algo. ¿Sí me entiendes? No. Por ejemplo... O sea, sí entiendo la predisposición. Por ejemplo, yo estoy predispuesto a tomar el café, porque aquí lo tengo. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Ah, por ahí va. Como entre hábito y costumbre, ¿no? Bueno, que es como... Sí, podría ser. Ajá, sí. Sí, sí. Y... No, es que hay palabras rarísimas. Sí, sí. Como la postración, que se está haciendo muy famosa. Sí, sí, muy famosa la postración. Entonces, ¿qué es postración? Yo no sabía, estaba en el en vivo, el hecho de que te metiste. Y yo, ¿qué es postración? Pues, porque en ese mismo ratito me enteré, pues, de que salí a la solicitud. Que tú ya te vacunaste, ¿no? ¿Tijuana ya está completado? Yo creo que el 70% ya está vacunado. Qué bueno. Porque por los amigos gringos que tenemos ahí enfrente, donaron sus vacunas de Johnson & Johnson a Tijuana para que todos se vacunaran. De 18 a 39, pues, que eran los que faltaban. Sí. Y hubo muchos que no se vacunaron y aplicaron una bien pasada de lanza que dijeron, ya mañana es el último día. Y no se llenó, güey. Macizo. Feo, feo, feo. De hecho, ese día me tuve que estacionar en un lugar que no debía y una grúa me quitó mi carro. Porque, no, de lo lleno que estaba, porque el hospital está muy cerca de un centro de vacunación. Ahí aplicaron la de los circos, güey. De que hoy es el último día. Ah, no, mañana. Y mañana bien lleno. Y mañana es el último día. Así como el hoy no fui o mañana sí. Sí. Así la aplicaron. Y no, te juro que, aunque tal vez fue inconscientemente, porque sí era el último día. Sí. Pero con eso generaron como que, ah, es el último día, ya me voy a ir a vacunar. Sí, como lo que vinieras comentando, pues, de que tenemos la costumbre de hacer todo el último día, el último momento. Exactamente. Igual la vacunación. Sí, y donaron todo a Mexicali. Ya todo lo que les sobró. Y Mexicali ya dicen, no, pues me sobraron este. Entonces van a poner un centro de vacunación libre. Que solo muestras tu INE y, pues, te checan que no estés vacunado y, pues, ya te vacunan. Y no tengo, no estoy muy seguro, pero en las juntas que hemos tenido en el hospital con los jefes dicen que los, que va a ser, no importa el estado, no importa el municipio, no importa, aunque seas mexicano. Con eso ya. Ya te vacunan. Incluso a los inmigrantes, pues, los vacunaron también. Qué bueno, la neta. Con Johnson & Johnson. Este, el, iban, había campañas fuertes, fuertes. Sí, pues, es que ya es algo que tiene que suceder. Claro, es algo que tiene que suceder en todas las ciudades, güey. Sí. No solo por Tijuana, porque tienen la frontera y quieren que la abran, va a suceder eso. O sea, incluso Estados Unidos tiene una parte, güey, que tú puedes ir a la línea y te vacunan. Neta. Te vacunan con, igual con Johnson. Ok. Pero, él también, como son de ellos esa vacuna. También sacaron que nomás puedes pasar, güey, si tienes Johnson y Pfizer. No manches, neta. Neta, sí, güey, ya. Y Moderna también. Pero ya este, Sinovac, güey, CanSino, este, AstraZeneca, creo que se dice, güey, no la quiero cagar. Que esas dos son las que, las que están, tienen porcentaje más alto de seguridad, ¿no? O como estaba el rollo. La Johnson y la Pfizer. ¿O cuál era la otra? Johnson, Pfizer y Moderna y AstraZeneca. Ok. Ajá, sí, son los que más, no estoy muy empapado en la cuestión de las. De las vacunas. Pero sí, sí, este, el, por ahí va esa estrategia de vacunar a todos. Ok. Ajá. Y, este, México, pues está en esta organización que se llama la ONU, güey. Ajá. Entonces, la ONU había hecho un tratado que incluía la salud de tu población, incluía la salud del medio ambiente, incluía muchas cosas en cuestión de bienestar. Sí, de calidad de vida. Ajá. Que era el 2022, güey, le llamaban. Que era el plan 2022 que se firmó en 1990. Ok. Claramente, ¿no? Llegamos y se cambió al 2030. Ajá. Se pospuso como la alarma. Sí, como la vacuna. Sí, exactamente. Sí, y el, lo que, lo que en esto están agarrando como el, esto de que baje tu índice de obesidad, baje tu índice de sobrepeso, baje tus enfermedades, que no destines tanto dinero a una enfermedad. Y esa es la estrategia que están pasando ahorita en México, pero fíjate que ha estado subiendo mucho, ha estado subiendo muchísimo por el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el INSP, el INSP. Él tiene un hijo, se podría decir, que es el Instituto Nacional de Investigación de Nutrición y Salud. Que ellos fueron los que hicieron todos los estudios para, para el etiquetado nutrimental, porque son de gobierno. Y ellos llevaron todos, si fueron colapsanadores, eso es lo que tenemos, ten. Sí. Y queremos que esto se apruebe. Pero pues estás hablando que son doctores, con doctorado. Sí, gente especializada. Son maestros, sí, porque están en el Conacyt. Claro. El Conacyt es donde sale todo eso, ¿no? Entonces, ellos han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, se están alzando mucho, se están empoderando, que es lo que necesitamos.